Mi nombre es Amelia Ortiz Gil, soy astrónoma en el Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia. Y el estado de la educación, pues a nivel de educación primaria y secundaria, la verdad es que se ve poca astronomía. Y tenemos, sobre todo a nivel de educación primaria, tenemos el problema de que los profesores no son especialistas y muchas veces no entienden algunos de los conceptos que se ven obligados a explicar a sus alumnos. Entonces, creo que hay mucha labor por hacer en este campo, en el campo de formar a los profesores para que sean capaces de sentirse seguros y con herramientas suficientes para explicar a los alumnos los contenidos de astronomía, que por otra parte son contenidos que los alumnos buscan mucho, porque son cosas que les atraen mucho. Desde la Sociedad Española de Astronomía podemos ayudar, hay proyectos, por ejemplo, como el proyecto Aciertas, que es un proyecto de la COSFE, la Confederación Española de Sociedades Científicas, en la cual forma parte la Sociedad Española de Astronomía. Y a través de este proyecto, pues podemos poner en contacto directamente a los astrónomos, a los profesionales de la astronomía, con profesores de todos los niveles de educación, de manera que se apoyen mutuamente o que los astrónomos puedan apoyar a los profesores, como decía antes, en su docencia en relación con la astronomía. En este congreso se están presentando todavía varios proyectos. Nosotros hemos presentado un proyecto muy bonito, que es que hemos enviado un telegrama a un exoplaneta, un planeta que se encuentra 12 años y medio luz de la Tierra. Y la idea ha sido que en el aula los alumnos discutieran sobre una gran variedad de temas, desde cómo nos comunicamos hasta cómo pensamos que se relacionarán los extraterrestres entre ellos, cómo perciben ellos el mundo, si son capaces de tener, pues a lo mejor, ojos y ver las imágenes que les enviamos, o si por otro lado lo que hay que enviarles son señales sonoras, porque pensamos que será más probable que oigan en vez de ver, o cómo es posible que ellos nos respondan, cuál sería el lenguaje adecuado para hablar y comunicarnos con ellos. ¿Qué queremos decirles? Porque ahí ha habido muchas respuestas de los colegios que han participado en este concurso, desde venir a salvar a la Tierra hasta no os acerquéis porque somos peligrosos. Es un tema que da mucho pie en el aula a hablar sobre una gran cantidad de contenidos, no solo científicos, sino también en el campo humanístico.